Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como veis en el título es un haul de belleza. No sé si antes o después os voy a subir uno de ropa. Y bueno, os quería enseñar compras que he hecho principalmente en H&M, en la zona beauty y en Sephora por si queréis aprovecharlo. A lo mejor ahora están más baratos porque ya sabéis que son productos que a veces rebajan más pero bueno, me parecía muy interesante comprarlos ya para probarlos y no quedarme sin ellos. Voy a empezar por la zona de H&M y bueno, últimamente estoy utilizando mucho la Beauty Blender y vi que tenían estas pequeñitas de rebajadas. Quizás falte alguna en el paquete, no lo sé porque me parece que vienen pocas, porque vienen tres en cada una. Creo que los paquetes que he visto en algunas vienen cinco pero bueno, estas son un poquito más grandes quizás y aquí vienen estas tres. Este me costaba cinco euros, también me costó un euro cuarenta y nueve. Y viene esta que tiene esta formita así, que me pareció muy cómoda quizás para esa zona del corrector. Esta y esta de aquí. Y luego en el otro paquete viene una verde similar a esta lila o prácticamente igual. Otra como la verde y luego como esta, agua marina. Y luego viene esta. Y es por eso, porque últimamente utilizo la Beauty Blender para todo y considero que me va a ser más cómodo utilizar este tipo de esponjas un poquito más pequeñas y no la Beauty Blender grande. Y bueno, las voy a meter todas aquí. Y aproveché para comprar mascarillas. Siempre tienen un montón de mascarillas pero me parecen la mayoría bastante caras. Suelen rondar diez euros, algunas ocho euros y por eso quise comprarla. La primera que me cogí es esta de aquí, que es una mascarilla que pone que es esfoliadora y limpiadora. Es en formato tisú y me costó un euro noventa y nueve. Antes costaba ocho euros. Luego cogí esta de pies, que creo que me costó lo mismo, un euro noventa y nueve o un euro setenta y cinco, no me acuerdo, que costaba antes diez euros. Que pone que es peeling. En fin, estas mascarillas o calcetines no lo suelo utilizar mucho porque normalmente necesitan bastante tiempo de exposición. En este caso este noventa minutos. Y es raro que tenga tanto tiempo para estar en modo relax. Pero bueno, de vez en cuando me gusta tener alguna. Yo creo que me costaron todas por ahí. Es que el ticket lo tengo aquí pero es un poco difícil de descifrar cada una. Costaban entre 1,99 y 2,99. Esta costaba 3,99 y es una mascarilla facial, también en formato tisú de camelia. Y luego me cogí este, mira, esta costaba tres euros y antes costaba diez. Cogí esta de tres pasos, que tiene esta mascarilla supuestamente como de carbón, el limpiador y el serum hidratante. Esta otra también por tres euros, que costaba diez. Que es una mascarilla de hidrogel de polvo de oro para un cutis resplandeciente. Y cogí, porque esta me pareció muy curiosa, que fuera en dos trozos. Muchas no se me adaptan a la forma del rostro porque en principio, bueno, si son productos coreanos entiendo que estarán adaptados más o menos a su forma de rostro. Pero bueno, por tener variedad y como si intentan utilizar una o dos veces a dos a la semana para reponer un poco. Aunque ahora mismo tengo bastantes, así que no puedo comprar más. Esto en cuanto a H&M. Luego, en Primark, que no os había dicho, me compré esta bandana de aquí. Que tiene estas orejitas, es blanca. Porque tengo una, pero se me escurre todo el tiempo para atrás. Entonces vi esta y dije, bueno, la voy a comprar para probar. Me costó dos euros. Y luego también por dos euros me cogí este set. Que es un set supuestamente para cejas. Que viene una pinza de, una pinza de depilar, una tijera y un cepillito para peinarlas y un pincel para maquillarlas. Bueno, es doble, el cepillito para peinarlas y un pincel para quitarlas así. Tiene este pincel por aquí, tiene este y esta punta. Esta pinza de depilar, que es de las que son un poquito anguladas. Tiene esta peina por aquí. Y luego esta tijera. Que no sé si me voy a animar a utilizarla así con el peine. Pero bueno, a ver si probaré y si no, pues la utilizaré así. Es que las que tengo son casi todas en curva. Y a veces pues para cortar estos pelos de por aquí sobre todo. Creo que me va a ser más cómodo esta que es recta. Bueno, tengo que probarla porque es bastante... Igual no es muy ortopédica. No sé. Si la pruebo ya os contaré que tal por Instagram. Y bueno, este set me costó dos euros. Y antes costaba cuatro. Ahora sí ya me paso a Sephora. Que me compré. Vi a una chica por Instagram esta paleta. Y tenía mi duda si cogerla o no. Pero bueno, al final me pudo un poco la ansia viva y la cogí. Estaba rebajada de 50 euros. De 49,50 a 26. Y es de la línea Make Up For Ever. Tiene ese nombre imprenunciable para mí. Es de cartón. Dorado así un poco holográfico. Trae un mega espejo ahí. Y luego en la parte de abajo trae... Digamos, como dos iluminadores. Dos coloretes. Perdón, dos bronzer. Digámoslo así. O para contornear. Dos coloretes. Y luego por aquí trae otras tres que podrían ser sombras o iluminadores y demás. Y no tengo ningún bronzer que me convenza. Tengo una paleta de NYX pero es bastante cutrecilla. Y como me gustaba bastante la combinación que venía. Sobre todo para poder llevar por ahí. Porque me parecía cómoda. Porque incluso con estas... Con esto te puedes hacer un maquillaje de ojos. Porque puedes utilizar esto para los ojos, para la cuenca y para el arco de la ceja. Bueno, igual este no que es muy amarillo. Pero este de aquí que sí. Porque aunque es un iluminador yo no le di partículas de brillo. Entonces me pareció muy cómoda para poder llevar una paleta solo para un viaje. Porque los coloretes, bueno, están bastante bien. Este tiene un poquito de brillo pero es efecto estilo Lord Gams de Nas. No se parece el color. Pero me refiero, deja así ese brillito. Pero bueno, para de vez en cuando a mí no me importa. Y la compré por eso. Más que nada porque a veces nos vamos el fin de semana. O hacemos alguna escapada y demás. Y al final tengo que llevar 7000 paletas. Y así puedo llevar simplemente esta. No es muy ancha, aunque es un poquito grande. Pero bueno. Un antojo. 26 euros. Y luego vi también este set de Benefit. Que estaba rebajado de 41. 40,90 a 19. Y tengo ahí esa pelea con las cejas. De que nunca consigo tenerlas como a mí me gusta. Casi siempre para diario utilizo nada más que un fijador de cejas con color. Pero bueno. Quería probar con un lápiz de cejas para ver si me apañaba. Y este set me pareció que estaba bastante bien. Ya que solamente el lápiz de cejas de Benefit cuesta 23, creo. Y me costaron todos los productos 19. Viene este librito aquí. Que te explica... Bueno, te habla con detalle... Te explica un poco como poder diseñar... O sea, como maquillar las cejas. Porque trae unas plantillas. Cosas plantillas te pueden ayudar de guía para utilizar el lápiz. Luego por debajo con el otro lápiz que trae lo puedes iluminar. Y por último fijarlas con el gel que transparente que trae. Y también trae, bueno, un poquito de explicación de cómo hacerlo. Los productos vienen en esta latita. Que me parece además muy chula para poder utilizarlo luego para guardar cualquier cosa. Que se puede sacar el cartón. Yo por ahora lo voy a dejar así. No trae espejo ni nada. Pero bueno, no me importa. Porque realmente yo los voy a sacar de aquí. Y viene, como os decía, viene este aparatito de aquí. Que es para aguantar las plantillas así. Simplemente la chica me dijo que había gente que lo utilizaba. Pues para maquillarse las pestañas y no mancharse. Porque la forma pues puede valer. No sé yo lo cómodo que puede ser esto. Pero bueno, yo esto no sé si lo utilizaré para algo. Vienen plantillas con dos diseños. Aparte de uno para cada lado de la ceja. Dos diseños distintos. Y luego viene el lápiz. Que os comento en tamaño grande. La mía era el tono 03, creo. No sé dónde lo pone. Sí, aquí. El mío es el tono 03. Y bueno, viene por un lado con el lápizito para peinarlas. Y luego por el otro lado trae el lápiz. Que tengo que probar a ver qué tal me apaño. Es de estos que tienen así un poquito de formato triangular. No es una raya. Vienen. Este lápiz que os digo que ellos venden para iluminar. Para iluminar debajo del arco de la ceja. Que yo a veces lo utilizo siempre como para línea de agua. No sé si se puede utilizar. Pero bueno, yo el que tengo, otro que tengo de Benefit. Sí que lo utilizo para ahí. O como sombra en crema para el párpado. Es un color así rosita que queda bastante mono. Y por último. A ver si consigo meter esto aquí. Y por último viene el fijador de cejas en mini talla en tono transparente. Que es este de aquí. Pero bueno, ya simplemente por el lápiz ya compensa. Y luego ya viene este otro lápiz que también está ya grande. Que también vale sobre 20 euros. Por lo cual está muy bien. Y este producto, el tamaño grande no sé cuánto más puede traer. Este trae 3,5 mililitros. El otro creo que trae 6. A lo sumo. Que vale también 20 y pico euros. Creo que está muy muy bien. Yo lo cogí en el corte inglés de Marineda. En el Sephora que hay allí. Creo que ya no queda. Porque me dice una compi que ya no quedaba. Pero bueno, intentad curiosear de vez en cuando. Porque ya sabéis que Sephora nunca pone todo al principio. Sino que va sacando por oleadas productos nuevos. Y la chica de Sephora como regalo me dio una muestra de... Ah, perdón. Y me compré dos brochitas. Supuestamente esta es de labios. Es la 110. Y esta es de cejas. Que es la 35. Pero yo ninguna de las dos la he comparado con ese uso. Esta me gustó. Me pareció muy buena para difuminar. Cuando quieres hacer... Por ejemplo, yo hay muchas veces que me delineo y difumino esta zona. Y me parecieron las dos muy buenas para eso. Esta tiene el pelo más suelto y esta un poquito más duro. Y como es tan afilada. Pues me pareció muy cómoda para poder difuminar mucho esa zona. Una me costó dos y la otra tres. Entonces las probaré y a lo mejor pues si me convencen que normalmente las últimas brochas de Sephora que me compré me han parecido muy muy buenas. A lo mejor incluso pues me cojo alguna más. No lo sé. Tengo que pensármelo. Pero bueno, por dos y tres euros me parece que hay que aprovecharlo. Y ahora sí. Como regalito me dio una muestra de esta base de maquillaje que es la Glow. Que vienen en dos tonos. Tengo que probarla a ver qué tal. Igual son dos tonos medio. Uno beige y el otro más rosado. Tengo que probarlo. Uno se ve bastante amarillo y el otro más rosa. Tengo que probarla a ver qué tal. A lo mejor os lo grabo y todo. Me dio una muestra de el agua micelar desmaquillante hidratante. Una muestra de esta crema de Rexaline. Una muestra de toallita detoxificante. Purificante y detoxificante para la cara. Y luego me dio esta toallita desmaquillante de coco. Y por último me dio esta muestra de esta crema hidratante negra revitalizante de la marca Bosquia. O Bosquia, no sé cómo se dice. Que bueno, las iré probando y según lo vaya probando os lo voy a ir enseñando a productos terminados. Y bueno, no es una compra. Pero bueno, voy a aprovechar que me lo acaban de traer. Me eligieron una campaña de Jows, de marketing participativo. Para probar este aceite bifásico de, micelar bifásico de Bave. Y bueno, lo probaré y os contaré qué tal. La verdad es que yo los productos bifásicos los suelo utilizar sobre todo para desmaquillar la máscara de pestañas. Pero bueno, lo probaré a ver con la base de maquillaje a ver qué tal va. Pero bueno, os lo enseñaré también por Instagram y os contaré por allí a ver qué tal. Pone limpia y desmaquilla rostro, ojos y labios a la vez que hidrata y nutre la piel, su fórmula con aceites y se necesita de aclarado. Deja la piel suave y flexible, sin tirantez, convirtiéndole en la limpieza idónea para las pieles secas o muy secas. Así que... Yo tengo esa zona por aquí deshidratada así que seguro que me va muy bien. Pero bueno, esto os contaré más que nada por Instagram o por Facebook qué tal me ha ido. Y nada más, estas han sido todas mis compras. Me gustaría que me dejaseis en comentarios si habéis pecado en qué o si veis alguna tentación interesante que me lo comentéis. Como siempre os dejo la cajita de información, el enlace a mi blog y a mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.